7.5 minutos le contamos que el cabo segundo Alejandro Gálvez murió la noche de este domingo luego de un enfrentamiento en Pedro Aguirre Cerda en el marco de la conmemoración del Día del Joven Combatiente. Nos invito a que escuchemos el siguiente audio de la comunicación radial entre los efectivos policiales en el que se informa precisamente de este incidente y cuando se pide asistencia médica. El médico que esté en condición, por favor. Que esté en condición del señor Inmediato. El señor Inmediato ya se le dio el comunicado y están en la voz y están esperando. Mantengan la calma. El señor Inmediato le ha afectado cada uno de los 5. Otro, otro. Al parecer le habría impactado en el sector donde termina el telecoantibala, el sector superior. Lo tiene en altura del pecho arriba del telecoantibala, zona 1. Positivo. En altura del pecho le habría entrevistado el telecoantibala. Bueno, luego de recibir este impacto de bala en una zona cercana al cuello, el funcionario fue trasladado a la posta, Julio Pinzón, desde donde posteriormente se derivó al hospital institucional. Sin embargo, el cabo segundo murió en el trayecto. El general director de carabineros, el general Gustavo González, y el subsecretario del interior, Mahmoud Alegui, se trasladaron hasta el recinto asistencial, desde donde repudiaran este hecho. Primera hora vamos a presentar una querella por asesinato a un carabinero en acto de servicio. Esperamos que las investigaciones que ordena el fiscal nos permitan identificar a quien ha hecho esto para pedir entre 20 y 40 años de presidio. Nosotros no estamos disponibles para que lumpen de este tipo de asesina de carabineros en el país. Gracias.